¿San Valentín? ¡Me calla! Yo esa mierda no la celebro. Si eso está inventado por los grandes almacenes para que nos gastemos el dinero. Va, que no, que no. Mira, ya mejor la semana que viene quedamos y hacemos algo, ¿vale? Venga, un beso. Hasta luego. Tranquilo, soy tu hijo de dentro de 30 años. Si no sales con mi madre por San Valentín... Yo no naceré nunca y jamás podré curar el cáncer. O sea, ¿que has venido desde el futuro para que me tire a tu madre? Sí. Oye tío, ¿tienes condones? ¡Pero qué tonto eres!